hola bueno voy a hacer bonito ensalazón ahora que está bien de precio pesa aproximadamente dos kilos y resulta que la bandeja más grande que tengo es esta del horno bueno pues lo tendré que hacer aquí aquí pondré algunos inventos para que le entre la sal y la cola también me falta bandeja bueno ahora ya he probado un poquito porque tiene mucha sangre bueno lo he hecho toda la sal gordita la que tengáis por ahí sal así un tanto gruesa yo nos vamos a aflojar un poquito para que veáis que bien está por todo un lado bueno ahora lo pongo aquí y abajo tenemos una capa de chal también y ya lo ponemos directamente bueno y por aquí he hecho un pequeño invento para que cubri todo el sal que no me cabe vale ya la tiro la sal por encima esto es todo bien cubierto de sal este yo este esto bonito lo dejaré a unos unos tres o cuatro los días aproximadamente ven con este invento ya lo cobro todo bien Bueno, como veis está bien cubierto voy a dejar por todos lados, es interesante y ahora voy a poner una garrafa de 8 litros, le he echado unos 3 litros de agua aproximadamente que haga un poco de peso porque suelte bien el agua y esto lo voy a dejar ahora fuera de la nevera durante 3 o 4 días iré tirando el agua que vaya soltando, lo iré tirando bueno pues ya lo he tenido 4 días en sal y ya veo que los lomos están tan sequitos, ya he tirado bastante agua los lomos me quedan en los laterales porque este atún está abierto por la espalda si lo abro por la barriga el lomo se me quedaría aquí y se quedaría mucha masa muscular y se secaría todo desparejo y así se dividen los lomos cortados por la espalda, los divido y se secaría a parejo ahora que ya veo toda la sal, lo lavaré con el grifo ahora lo dejaremos caer agua hay que hacerlo bien en la conciencia, que se vaya a atrasar estamos 5 minutos por 5 minutos, no creo que tanto ¿Veis los lomos? Lo que yo digo, los lomos como quedan aquí Quedan aquí en el lado Si no, quedan aquí en el medio Una masa muy gorda Y no llamo bien, creo Bueno, le lo daré un poquito más Bueno, yo ahora con un papel secante De esto de cocina Le daremos un poco para que Para sacarle toda la humedad que sobra Toda el agua que sobra Y ahora le voy a hacer aquí un agujero Para meterle un palillo Para meterle un palillo Para que se quede abierto Son palillos de los chinos Lo metemos por aquí Y luego por aquí Así cuando esté secando Evitamos de que se cierre Pondré otro palito aquí, de la misma manera Bueno, sigo secando Ya como había puesto los palitos Para que luego no se cierre Y ahora Hay que le echo un poquito de pimentón Cuando esté un poquito más seco, claro O agua con un poquito de vinagre Para repeler las moscas Pero yo en este caso no le voy a echar nada Los quiero lo más natural posible Lo que sí me he preparado ha sido Un saco de red mosquitera He comprado un metro Le he dado la vuelta Y lo he agrapado Una agrapadora Y le he dejado aquí Pues si acaso un día me hace falta Y aquí es donde viene Yo es Es bonito Y como veis Ya le he puesto la malla Y así me aseguro De que no De que no le entre ninguna mosca Porque estamos a mediados de noviembre Pero basta que me confíe Para que me llegue una mosca Y por otra parte Lo que menos falta me hace Que llueva Porque la humedad No le conviene A estos secados Por el día lo dejaré afuera Con trabajo corriente de aire Aña mejor Y por la noche lo meteré adentro Bueno como veis Va cambiando de color Ya va cogiendo un tono más Un tono más oxidado Los palillos estos de aquí adelante Los podéis poner por detrás Pero aún lo veo un poquito blando Aún lo dejaré un par de días más Ahora voy a probar un poquito Está blandico ¿Eh? Jugoso Está blandico y jugoso Y con sabor a atún Pero yo lo voy a dejar un par de días más Porque lo noto un poco blandito Y de aquellos dos días ya prácticamente Habré terminado de secarlo Bueno pues ya está listo el atún Ha estado unos cinco días secándose Y allí he preparado ya los lomos Para cortarlo Y aquí tengo un platito ya Que ya lo estoy cortando finito Y estas son las puntitas Que las ampliaré de otra manera Porque las puntitas suelen estar Un poco saladas Bueno y se corta bien Cojo por aquí Tiene que tener como Un poquito de grosor Esto no es como salmón Y ahora sí Está blandito Entra el cuchillo solo Coge un cuchillo fino Porque si coge un cuchillo hueso Se desgrana Esto es una carne muy jugosa Y así Ahora presento el plato Y listo Y listo Y lo que quede El plástico fin Y a la nevera Para gastarlo poco a poco Bueno Esto es todo Adiós